Hola fans del Revenue Management, la distribución hotelera, el marketing hotelero y todo lo que tenga que ver con mejorar la rentabilidad de vuestros negocios. Tenemos nuevo episodio de Revenue Nomads Insights, donde además de las noticias, consejos y todo lo que hacemos, os damos tres entrevistas súper chulas. La primera, a Isabel Llorens, CEO de Rustica, una empresa súper chula con un modelo de negocio súper interesante, el cual nos cuenta en esta entrevista. La segunda con Alejandro de Co-Hosting, una herramienta súper chula de cross-selling que ha surgido en los últimos años y que está dando mucho que hablar. Y la tercera entrevista con Miguel Ángel, uno de nuestros Revenue Nomads que nos habla de comunicación digital para mejorar la rentabilidad de nuestros negocios. Os dejo con el contenido. Si quieres llegar lejos y rápido, camina en grupo y de la mano de Jaime. Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estáis? Encantada de teneros un miércoles más por aquí. ¡Hola! ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues como estaba hace... Es que tú y yo no paramos de hablar. No nos hagamos los tontos los que... ¡Oh, cuánto tiempo! ¿Qué tal tus semanas? Si estamos todo el día hablando. Bueno, bueno, pero tu humor fluctúa más que el mío. Yo por eso sigo preguntando, no vaya a ser. Bueno, antes que nada, comentaros que tenemos una vacante en el equipo. Lo hemos intentado con DJ Residente Chicheri, lo hemos intentado con Mujer Orquesta y no ha habido manera. Así que nos quedamos solamente con mi melodiosa voz y aparcamos los juegos artificiales hasta que sepamos capaces de hacer lo que cualquier niño de tres años probablemente habrá aprendido en los primeros cinco minutos de confinamiento. Poner música. Somos terribles, terribles, terribles. Perdonarnos por nuestros intentos fallidos, pero bueno, esperamos que aún así el programa resulte igual de interesante. Hoy más... Pero lo vamos... Hoy estoy especialmente interruptor. ¿Eh? Me vas a tener que aguantar. Pero la experiencia luego, para los que lo escuchen luego en el YouTube y en el podcast y tal, ahí vamos a hacer un montaje bonito, ¿no? Vamos a invertir ahí en nuestro Julio. Bueno, yo ya dejo de anunciar cosas por si acaso. Eso también nos sale mal. Que lo de la música no está siendo lo nuestro. Pues nada, comentaros. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Llorens, fundadora de Rusticae. Bienvenida Isabel, te veo por ahí. Tenemos también a Alejandro Soria, de Cohosting. Y a nuestro Revenue Nomad, Miguel Ángel, que nos va a hablar de estrategia de comunicación en redes sociales y, por supuesto, nuestras secciones fijas. Así que nada, os dejo con Jaime y con Isabel todo vuestro. Hola a todos. Hola, Miguel Ángel. Hola, Isabel. Hola a todos los invitados. ¿Cómo estáis? Bueno, me toca hacer la entrevista, Isabel. Isabel, va a ser muy complicado que te entrevistes y tienes el micro cerrado. Ya, ya, ya lo tengo abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que me ha costado sacar vuestra entrevista, la entrevista que le hice a tu Rubén. Ah, sí, ya me dijiste. Bueno, me dijo Rubén. ¿Eh? Que me dijo Rubén. Sí, sí. Y entre los guíos que he tenido y tal, con Nomads y tal, y todo el trabajazo que hemos tenido y el COVID y tal, pues al final nos ha costado. Bueno, estas entrevistas, como sabes, son entrevistas express y además con cronómetro que me obligan a tenerlo porque luego siempre me dice que me como el tiempo de las secciones de los demás. Entonces son entrevistas donde yo empiezo diciendo cómo nos hemos conocido. Y esto yo creo que te lo dije la última vez que nos vimos en vuestras oficinas y creo que tú no te acordabas porque, claro, para mí fue un hito conoceros y para vosotras, pues yo era un pimpín. Y vosotras fuisteis uno de mis primeros clientes. Yo trabajaba por aquel entonces, en el año 2009-2010, con un consultor de Barcelona y entonces vosotras erais cliente suyo. Él os estaba ayudando en vuestros primeros pasos a nivel digital y vosotras fuisteis pioneras. Es decir, yo recuerdo que en la comunidad Hostel Tour y en todas estas comunidades se hablaba mucho de vosotras y del modelo Rusticae. Y yo os tenía, es decir, yo era... Por aquel entonces no existían los emprendedores, existían los empresarios y tal. Y vosotras erais las primeras que para mí, pues teníais ese aire fresco, ese aire alcanzable. Isabel y Carlota, dos chicas muy jóvenes que habían montado un proyecto innovador y revolucionario. Mi siguiente parte de la introducción es porque he considerado interesante haceros esta microentrevista. Y yo creo que es que no hace falta que complemente nada más porque ya esa breve introducción lo dice todo. Para mí sois pura inspiración y ahora mismo tenemos a algunos Revenue Nomads y a gente que no son Revenue Nomads, que escucha semanalmente este programa y que están tan familiarizados como yo por aquel entonces con lo que es un emprendedor. Aunque ahora se hable mucho más de ese término. Entonces, mi primera pregunta cronometrada con cinco minutos es quién es Isabel, profesional y personalmente en cinco minutos o menos. Pues mira, pues yo creo que sigo siendo una emprendedora ya más de cana blanca, pero ese aire emprendedor, esa pasión por ir descubriendo, por ir haciendo las cosas mejor, por reinventarse, aunque es una palabra un poco manida, siempre ha sido parte de mi ADN y de Carlota, que casi allá hablaría en plural, porque somos un tándem estupendo. Y entonces, bueno, de hecho hemos montado otra empresa relacionada con la comida ecológica y Carlota está más al mando de esa otra. Y yo sigo con pilas puestas en Rusticae, que desde luego después de 25 años es bastante raro, porque normalmente pues ya unas empresarias le habrían dado el pase. Yo recuerdo que tuvimos una pequeña entrevista con un tío de Airbnb, que no doy el nombre, y el pobrecito cuando le estábamos contando el rollo así de pues llevamos veintipico años, tal y cual. Y entonces nos parece y dice, lo siento mucho chicas. Y nos quedamos así y dijimos, Carlota, nunca más digamos que llevamos 25 años, pues somos unas dinosaurias al lado de esta gente que monta una empresa y a los dos años la vende. Entonces yo lo que veo es que con Rusticae, a pesar de todos los cambios, la digitalización, los grandes players que han aparecido, Booking, etcétera, etcétera, seguimos teniendo más valor que nunca porque al final somos como la crema de la crema, hacemos mucho, somos como una tribu para nuestros hoteleros y estamos muy pendientes y al final somos humanos, somos auténticos y somos pura pasión. Y entonces el lado personal, pues también esa pasión, que yo creo que tengo ese punto de intuición pasional, pues también ha ayudado a este negocio que es mucho también de lo que tú decías, de inspiración, de cosas bonitas, del amor por el detalle. Si tú no sientes esto así, no lo puedes expresar. Y es curioso que después de 25 años siga pensando, repensando y creyendo que estamos en el mejor sector, con los mejores alojamientos, con los mejores anfitriones que son nuestros hoteleros, que nos enseñan siempre mucho y que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Es verdad que una estrategia marcada muy diferente a la que empezamos, por supuesto, somos una empresa ágil y dinámica, eso desde luego. Y bueno, pues todo esto conforma a un profesional y a nivel personal, pues también esa energía pura en estado puro hace que las cosas se muevan y que mantengas al equipo también motivado, porque si no sería un aburrimiento. Y bueno, pues no sé si me he pasado de minutos. No, porque fíjate, te han sobrado dos, los cuales añadiremos a otras cosas donde te quieras explayar más. Has dicho que estás en el mejor sector, a pesar de estar en la situación en la que estamos. Eso es pura pasión por tu sector. Además me ha gustado mucho, porque es muy común en las entrevistas a emprendedores que hago, que dentro de tu presentación personal y profesional ya has introducido el modelo Rusticae, con lo cual eres una persona que ama y que vive, pues al final, que vives con pasión lo que haces. No eres alguien que hayas emprendido. A mí los emprendedores, por ejemplo, que dicen, he montado una franquicia de McDonald's, yo casi los identifico como un empleado más que como un emprendedor, porque al final no creas, lo tienes todo hecho. Con lo cual, bueno, es otra forma, no lo critico, pero bueno, hago crónica de ello. Dices que sois dinosaurios, pero sois dinosaurios que seguís innovando, es decir, seguís emprendiendo con cosas frescas, con lo cual eso mola mucho. Ana, porfa, hay que apuntarse, traer a Carlota, perdona, sí, traer a Carlota para que hable de ese negocio, de esa otra empresa ecológica. ¿Nos puedes decir, aunque solo sea el nombre? Plen, Plen, Plen y Plen de Plenitud, y de comer en inglés. Qué guay, lo vamos a investigar. Además, tenemos aquí a una Revenue Nomad, que es Laura, que, bueno, que le encanta todo lo ecológico. Ella es vegetariana o vegana, no lo sé, pero a mí me ha metido durante las, llevo ya cuatro semanas siguiendo su estela vegana y vegetariana, no vegana, y la verdad es que eso al final pues se lleva a, bueno, pues a seguir una alimentación más ecológica y tal. Así que estoy muy contento y me encantan estos proyectos. Muy bien, pues a ver, a pesar de que me he comido dos minutos de tu tiempo, Isabel, háblanos de Rusticae en cinco minutos o menos, aunque ya sabes que te puedes extender un poquito más, porque te lo has ganado. Vale, bueno, pues Rusticae, yo creo que todos conocéis, es un club de calidad que agrupa pequeños alojamientos con carácter, desde hoteles, apartamentos, casas rurales, que sería como estos dos últimos productos los hemos ido incorporando estos dos últimos años. Somos una marca que selecciona los alojamientos que incluye y, bueno, lo que en estos momentos estamos haciendo, bueno, el confinamiento nos ha servido básicamente para realzar esa pertenencia a una comunidad, a una tribu, para no sentirte solo y para estar apoyado y para saber, para entender que sumando las fuerzas de todos llegamos más lejos. Esto, y he hecho referencia al confinamiento, porque si esto es algo que veníamos nosotros abanderando desde hace mucho tiempo, es verdad que algunos alojamientos se metían, bueno, pues ya me meto a ver si entra una reserva, vale, es un escaparate estupendo para estar, bien, pero le falta la parte de sentido de pertenencia que muchos tienen, pero ese sentido de pertenencia cada vez es más importante, porque lo que nosotros queremos hacer ahora es, y ya llevamos trabajando tiempo, es funcionar como una cadena sin ser cadena. Es decir, que los hoteles de alguna manera, los alojamientos puedan compartir sus redes sociales, sus bases de datos, bien, ordenadas a nivel protección de datos, con todos los hoteleros, es decir, que hagan circular el cliente entre hoteleros, que se prescriban los unos a los otros. Y esto es muy importante, porque estamos hablando del dato, y el dato que al final les pertenece a ellos, porque yo siempre explico, bueno, que esto es muy marketiniano, que un cliente en su viaje pasa por cuatro fases, la busca y la inspiración, la comparación, la compra y la fidelización. Rústica está en la primera parte del funnel, que es pura inspiración, ¿vale? Luego la gente compara y compra en otro lado, porque tenemos una muy baja conversión, tenemos un 0,22% de conversión, que es bajísimo. Y luego ya la cuarta fase, que es la fidelización, ya la tiene que realizar el hotel. Y ahí es donde se supone, hay un estudio del Deutsche Bank que dice que el 65% de tu negocio debería de venir de la recomendación y de la fidelización. O sea, que ellos podrían conseguir que su cliente directo fuese el 60 y pico, y no al revés, como algunos tienen, que el 60 y pico les viene de booking, ¿no? Entonces hay un trabajo muy importante que hacer. Si todos sumamos fuerzas, si yo mi base de datos, perdón, así, por ejemplo, en mis redes sociales, tengo un alcance de 50.000, y si sumando todos los alojamientos llegamos a un millón, si yo comparto un post, si el mismo post se comparte en todas las redes sociales, tenemos un alcance de un millón. Y si tú lo compartes en tus redes, tengo 5.000. Pues, chico, es que está claro, más claro, imposible. No puedes trabajar en silos, no puedes trabajar ahí de manera individual, hay que trabajar en grupo y hay que sumar esfuerzos. Y en eso estamos. Y eso es un trabajo muy importante que poco a poco, yo creo que vamos a ir consiguiendo. Muy bien. Isabel, has hablado, has dicho una palabra muy bonita, que, vamos, que es vuestro modelo de negocio, que es, si no me equivoco, club de calidad. Y me gusta, me gusta mucho la palabra club y me gusta mucho la palabra calidad. Y unidas, pues bueno, llevan al éxito que lleváis teniendo durante todos estos años. Has hablado también del confinamiento y de que habéis sacado provecho y la gente casi da miedo decir que le has sacado de alguna manera algo positivo al confinamiento porque ha habido pues unas causas terribles que todos conocemos, que son todas las muertes que ha habido. Pero tenemos que empezar a perder el miedo a decir que hemos sacado y que algunos vemos la parte positiva de todo esto. El concepto Tribu, un concepto que a nivel de marketing pues lo ha realzado Seth Godin, es una filosofía que nosotros seguimos mucho en Revenue Nomads, básicamente, y es de lo que voy a hablar también un poco en mi reflexión de hoy. Nosotros seguimos ese modelo de Tribu. Entonces, Mónica, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, Mónica, oye, apúntate a hablar con Isabel y con su equipo porque si un negocio como Rusticae, una familia como Rusticae tiene esa filosofía y los Revenue Nomads tenemos esa filosofía, seguro que algo en común, algo chulo podemos hacer. Mónica, aparte de presentar la sección de spam de valor, también es la responsable de partnerships y de buscar sinergias con otros proyectos, así que seguro que algo sacamos. Luego también dices... Jaime, perdón, hace veintitantos años tuve la suerte de empezar en el departamento de reservas de Rusticae y tengo un mal. de muchísimo cariño a Isabel y Carlota y la experiencia de allí. Qué bueno. Isabel, ¿sabías que Mónica iba a estar aquí? No. No, no. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno. Sí, qué bien. Teníamos que... Ana, de verdad, me parece fatal, teníamos que haber puesto una música de reencuentro. Dile a Julio, dile a Julio que en el minuto 8, en el minuto 16 del vídeo tiene que poner una música de reencuentro. Vamos a dejar unos segundos para esa música de reencuentro. Suficiente, suficiente, genial, genial. Oye, qué guay, qué guay, qué guay, qué ilusión me hacen estas cosas. Has hablado también de funcionar como una cadena sin ser cadena y me ha parecido una idea una idea fabulosa y yo creo que estas cosas pues solo surgen en momentos en los que de repente puedes reflexionar y dices, oh, es mi momento eureka, es el momento en el que he llegado a una idea que digo, ostras, tiene sentido, así que, así que genial. Una pregunta, ¿es cierto ese dato que dicen que ahora lo rural, o bueno, supongo que será cierto, pero ¿cómo lo estáis viviendo que lo rural lo está petando y segundo punto pues saber si el hecho de que todo el mundo ahora mismo decida pues trasladar sus vacaciones a algo rural pues va a hacer que las zonas rurales se masifiquen y cause un efecto bueno, pues que al final no haya nadie en las ciudades y pues se vayan a infectar todos en las zonas así más rurales, más rústicas. ¿Cómo, qué percepción tienes respecto a esta reflexión? Bueno, yo lo que sí queremos es que las casas sobre todo son las que tienen más peticiones y los hoteles están llenando poco a poco, no es una cosa masiva, pero yo creo que tampoco va a ser, no se va a masificar demasiado porque ya estos hoteles en estas temporadas tenían que colgar el completo, o sea que y ahora están cerrando algunos más que otros pero no todos al 100%, o sea que que es verdad que las casas sí, las casas están a tope, ya no hay casas prácticamente, pero yo no creo que se vaya a masificar más de lo que se masifica una España en julio y agosto. Ya, muy bien. No, yo no tengo esa sensación. Yo ahora voy a recorrer durante 20 días España en furgoneta así que así que lo iré viendo con muy bien. Oye, pues nada, tenía otra pregunta más que es ¿en qué andáis ahora? Y me lo has contado todo con esa con ese nuevo enfoque de Rusticae con lo que está haciendo Carlota, así que me queda una pregunta más y es un consejo, es decir, tu mejor consejo para gente que quiera emprender bueno, en realidad en cualquier sector pero sobre todo en el que tú más conoces que es el turístico, el hotelero y el del alojamiento. ¿Tu mejor consejo? Pues mira, yo dado la situación que hemos vivido yo creo que mi consejo y a mí me ha venido bien es aprender a vivir con la incertidumbre siempre y yo la verdad es que siempre he vivido con la incertidumbre en mi vida nunca he tenido seguridad pues por lo que sea entonces esto me ha pillado es verdad flaseada pero la incertidumbre siempre está ahí pero eso no te debe impedir para alcanzar con pasión los sueños que tengas y te la puedes dar bien pero si económicamente puedes armarlo tampoco esperes ganar una pasta el primer año o sea nosotros tuvimos cuatro años yo trabajando en un café para poder seguir con Rústica cuatro años también eran otros tiempos yo creo que ahora el emprendedor de ahora parece que quiere pues rentabilizarlo todo en el minuto uno o pensar que se lo va a comprar Google en el minuto dos y esto no es así entonces realmente si montas algo montalo con cariño porque crees en ello y no tanto a ver a quién se lo puedo colocar en el minuto dos entonces bueno pues oye uno de cada X que no sé cuáles los porcentajes pero están tiene esa suerte pero es que resulta que hay otro noventa y pico que no porque si tú eres del noventa y pico vive con ilusión tu proyecto muy bien esa esa incertidumbre que ahora mismo hay un palabra que es el entorno buca en el que vivimos que ese este COVID ha hecho que realmente digamos ostras pues sí esto es así pero sí que esa incertidumbre por lo menos en mi caso al principio tienes miedo y pánico a esa incertidumbre y al final se convierte en una especie de adicción algo que que al menos a mí me sube la adrenalina es como que tienes un reto y dices ah a ver cómo a ver cómo salgo de esta a ver con qué creatividad y cuando sales porque la mayoría de las veces sales primero te obtienes unos aprendizajes brutales y bueno luego quieres el siguiente reto Isabel muchísimas gracias ahora mismo hay 10 comentarios en el chat que a lo mejor no lo sé a veces son de saludos y tal no los he podido mirar pero puede haber preguntas para ti si no al final pues también pueden hacerte preguntas con lo cual te invito a quedarte si no tienes prisa y si no oye pues ya te podrán hacer las preguntas donde no sé si quieres dejar un contacto o una forma de que la gente pueda contactar con vosotros bueno a mí me pueden contactar a isabel arroba rustica y punto es a mi email genial genial muy bien pues Isabel me quedo cuánto tiempo duras que no me esto esto es incierto hay una incertidumbre total porque si toda la gente se pasa como yo que llevo 16 17 minutos contigo bueno pues nos podemos ir entre 45 minutos y una hora y media ah vale bueno aguanto ahí lo que tengo que hacer alguna cosa pero estoy estoy me muevo con el ordenador por ahí muchísimas gracias gracias de verdad a todos por escuchar Ana todo tuyo muchísimas gracias Isabel por acompañarnos encantada de haberte tenido aquí la suerte suerte a veces decimos suerte y bueno yo creo que la suerte también se busca y se curra y a mí me da que en este caso también ha sido una suerte currada y la suerte de ser del 90 y pico por ciento que lleva 25 años viviendo con pasión de ese proyecto que ha decidido no vender y ha decidido que siga siendo su método de vida así que enhorabuena y gracias por acompañarnos pues nada ahora nos vamos con nuestro revenue nomad Miguel Ángel que nos va a hablar de estrategia de comunicación en redes sociales pero antes que nada vamos a dejar que se presente Miguel Ángel cuéntanos quién eres buenas tardes Ana buenas tardes a todos bueno soy un revenue nomad soy una persona que ha trabajado muchos años ya en el turismo que bueno aparte de lo que he podido estar o lo que he realizado la experiencia que tengo lo principal es aprender y es lo que he estado haciendo y lo que tengo ahí mismo como objetivo aprender cada vez más genial y en eso estamos todos aprendiendo unos de otros aprendiendo en comunidad y aprendiendo de personas también como Isabel que nos acompañan en estos eventos y nos encanta y cuéntanos en ese aprendizaje en qué proyectos te has metido dentro de la comunidad si dentro de la comunidad bueno desde un principio estuve en diferentes proyectos con hoteles que bueno pues era poco a nivel revenue a nivel gestión y de hecho algunos estuve como segunda espada pero algunos llevé yo la gestión y un poco la charla con el hotel y aparte de esto un punto importante fue la parte de protocolos a través del después del COVID-19 decidimos hacernos especialistas en protocolos con lo cual nos juntamos unos cuantos revenue nomads y hicimos cada uno apartado para protocolos para hoteles y empresas turísticas hemos hecho carteles hemos hecho una serie de planteamientos con sus puntos todo muy explicado y bueno para que cualquier persona que pueda verlo pueda tener información clara y exacta y nos ponemos estamos al servicio de cualquier dicho hotel o empresa que necesite ese tipo de información somos especialistas en todos los puntos genial muchísimas gracias pues nada vamos a hablar vamos a meternos un poco en preparado esta semana dos contenidos nos has preparado un post y una lección los dos giran en torno a estrategia de comunicación en redes sociales ¿qué pasos hay que seguir para definir una estrategia de comunicación? vale acabo de hablar de mis proyectos esto ha sido realmente lo más fuerte o sea la parte del curso y del post o sea me he hecho una investigación durante mucho tiempo he cogido una cantidad de información brutal tenía para hacer un curso de 4 o 5 horas con toda la información que he recogido y al final he tenido que condensar todo en 20 o 22 minutos que es lo que está el curso en este curso está concentrado todos los pasos que hay que realizar para tener una estrategia de comunicación y es súper importante o sea es importante me refiero para cualquier empresa o con marca personal ¿vale? entonces el punto importante para hacer esta estrategia pues es desde un principio definir qué empresa qué empresa es o cuál es tu marca personal saber qué equipo por ejemplo ahora Isabel hablaba de sumar esfuerzos para alcanzar a más gente a nivel de redes sociales muy importante saber qué equipo tienes para saber qué alcance puedes tener y el presupuesto que esto conlleva hacer un análisis interno dentro de posicionamiento de reputación un análisis externo para saber los competidores y uno muy importante que aparte los competidores son los referentes es una cosa que muy poca gente habla pero los referentes es muy importante saber quién es bueno en una cosa para ponernos al lado y aprender eso es súper importante siempre va a haber alguien que lo hace mejor con nosotros y hay que ser humilde y aprender de ello eso es un punto muy importante definir cuáles son nuestros targets el buyer persona el buyer persona en el curso está súper bien explicado porque es súper importante saber cuál es tu cliente ideal cuál es el cliente que tu empresa necesita y saber atacarlo cuando conoces a tu cliente sabes de los objetivos todo se hace mucho más fácil y la parte de marketing para alcanzar a ello es mucho más sencilla saber qué plataformas y qué presencia has de tener ya te choto todo del tirón objetivos de las acciones y la metodología que tienes que continuar con ello y luego ya parte final es ver evaluación ver los KPIs que has alcanzado y siempre al final es ajustar ajustar el plan es un punto para volver a empezar es un método lean es circular es volver una vez que empiezas y acabas volver a empezar y mejorando lo que ya has realizado genial nos dice aquí Lourdes por el chat una de las nuevas revenue nomads de la segunda edición que por eso estamos aquí para aprender de los mejores ahí seguimos aprendiendo todos de eso nos hablas en la lección y en el post nos hablas de cinco estrategias de éxito ejemplos en hoteles ¿qué tiene que tener para ti una estrategia para que la hayas considerado un éxito? buena pregunta mira en el curso hablo de lo que es el engagement doy una regla para saber cuál es tu engagement en redes sociales cuál es para tener éxito o no éxito en redes sociales pero fuera de los números realmente tener éxito y lo que yo en la investigación que he hecho de la estrategia de éxito en hoteles eso todo es factor sorpresa factor único dentro del post mira hay un ejemplo que pongo el efecto wow del que hablan ¿no? ¿perdona? el efecto wow del que tanto se habla exactamente exactamente mira hablando del wow pongo un ejemplo que son los hoteles Houston hoteles Houston es una cadena súper clásica tiene muchos hoteles y es un nivel muy alto y muy señorial con esta imagen una vez deciden que van a ser dog friendly o sea que van a aceptar mascotas y lo que hacen es increíble porque lo que hacen es crear una página en idioma perruno lo cual significa que todavía la página ves wow 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 todo tipo hasta el final que son ingleses justamente y al lado hay un botón que apretarlo te cambia al idioma humano o sea es una idea tan genial y tan única y es tan sorprendente ese tipo de cadenas que el éxito fue increíble fue bestial o sea fue de las grandes que si mire ese engagement pues puede ser muchos números pero el efecto único y sorprendente fue total también hay otros ejemplos que pongo también muy interesantes como un resort en Estados Unidos el de PIX Resort en Spa que deciden crear bueno pues una especie de concurso de cuentos vamos a ver tal con muy poca fe yo miro tal avalancha de cuentos y la gente con tal ilusión que ha sido de las campañas que son recordadas y que se ha vuelto a repetir todos los años y realmente un gran éxito porque muchas veces es crear la ilusión en las personas y eso muchas veces no se sabe cómo pero a veces se toca la tecla y se consigue eso es una estrategia de éxito en redes sociales y a nivel de todo a veces arriesgarse también con una idea ¿no? totalmente sí porque por ejemplo tenemos otros como el Sangrila pues con la cadena Sangrila que decide que ellos no van a hacer su contenido los contenidos van a hacer la experiencia de los clientes que sea mucho jugártela o sea dar barra libre al cliente que se haga las fotos donde quiera y en zonas no tiene zonas especiales dentro de los hoteles para que hagan sus fotos cuente su experiencia directamente en Instagram en este caso otro gran éxito la gente se lo tomó como suyo trabajó para dar contenidos y el hotel tuvo gratuitamente una cantidad de contenido de información y de publicidad que fue bestial o sea spots instagrameables que tanto se están poniendo de moda exactamente luego hay otro otro tipo también de éxito que yo digo de éxito porque también también porque es sorprendente que hay hoteles que se dirigen a los clientes de tu propio hotel es decir de tu propia zona o sea tú cuando tienes un hotel no piensas en el cliente que está en la esquina de tu calle ¿por qué? porque dices el cliente no va a venir a mi hotel no obviamente no pero puede ir a tu piscina puede ir a tu cafetería puede ir a tu restaurante y tengo otro otro ejemplo que es el que lo que hizo fue hacer una campaña solamente para esta gente que estaba alrededor de ese hotel para la piscina para el restaurante bueno un concurso muy sencillo que era pues nada coger y quitarse de alta en su cuenta subir alguna etiquetar a un amigo cosas de estas muy sencillas y también un éxito de gente que no era su cliente y lo ha traído ha conseguido ahí un beneficio también y es un éxito por lo tanto ampliar ese público objetivo que a veces tanta falta nos hace es creatividad en el curso que pongo también hay aparte bueno hago aparte que hago ahí sí que realmente defino cuál ha sido mi trayectoria en el mundo del turismo punto por punto y también aclaro cómo han sido mis influencias hablo de unos libros son muy muy interesantes a nivel creatividad a nivel de crear contenidos que son muy interesantes que yo recomiendo que se vean porque eso te va a crear nuevas ideas muchas veces tienes que pensar en lo contrario de lo que quieres para conseguir cosas y bueno hay una serie de métodos muy interesantes que te consiguen alcanzar una creatividad increíble genial pues muchísimas gracias Miguel como tú dices ahí está el contenido ese post esa lección nos están preguntando ya en el chat nos pregunta Horacio oye ¿dónde podemos ver el post? así que parece que que has sembrado el interés ahí voy a dejar los sí por favor ponlo ahí abajo porque está Jaime levantando así la mano así que no sé si te quieren preguntar algo dale Jaime ataca no te oímos qué suerte Miguel Ángel te decía que ya te lo he dicho en privado pero te quiero dar la enhorabona públicamente porque has superado las expectativas con creces a ver yo voy conociendo cosas de vosotros y sobre todo digo bueno pues la mayoría sobre todo estáis un poco más focalizados a revenue y yo le decía Ana oye Ana pero mira bien el contenido a ver si a ver si brutal tío brutal o sea me ha parecido brutal no me lo esperaba has dicho que has investigado para cuatro horas pues tío saca esas cuatro horas ya ya con Connie estamos hablando pues para que seas profe de de la segunda edición y des ahí una una leccióncita y tal así que así que saca contenido estos días hemos estado hablando de los infoproductos con eso puedes crear un pedazo de infoproducto brutal así que enhorabuena tío muchas gracias muchas gracias Ana todo tuyo gracias gracias a los dos y nada nos vamos a nuestra sección de herramientas spam de valor como decía antes Jaime con nuestra rubia desde Canarias que tal Mónica quien está hoy contigo hola Ana pues hoy tenemos la suerte de tener con nosotros Alejandro Soria CEO de Cohosting una herramienta nueva que nos viene a contar de qué se trata yo no la conocía y me parece muy interesante y nada Alejandro bienvenido muchas gracias que tal hola a todos cuéntanos tu trayectoria tu trayectoria profesional y emprendedora pues la profesional y la emprendedora bueno yo me considero un loco de los hoteles ¿por qué digo loco? para los que habéis estado en hoteles a la hora de decir después de ver si si quieres hacer revenue o marketing o decidir si hacer alimentos y bebidas pues yo elegí alimentos y bebidas entonces me decidí por la vida de trabajar de lunes a domingo sin horas entonces pues a nivel profesional he trabajado para el grupo intercontinental que bueno es una marca muy grande pero tiene muchos hoteles por todo el mundo y no solamente he sido loco por haber elegido alimentos y bebidas sino también por los destinos estuve con intercontinental en el desierto en Egipto he estado en Kosa Muy que es una isla de Tailandia en estado de grandes curvas como Fida Delfia entonces bueno a nivel profesional pues soy un loco del F&B donde además no es que hiciera ni hiciera el F&B al uso sino que me focalicé en la apertura de restaurantes iba a los hoteles a abrir restaurantes y de ahí que tengo una parte muy innovadora era crear conceptos implementar conceptos lanzar hacer conceptos y eso es a nivel profesional lo que he hecho en los últimos 10 años a nivel personal muy enlazado con lo que vengo diciendo al final como dice mi familia para ya de inventar innovar es inventar y estoy todo el día inventando imagínate tres meses metido en casa para lo que ha dado para lo que habría inventado entonces bueno eso es un poco un poco sobre sobre mi oficina profesional muy F&B muy internacional y con una gran pasión por el buen servicio que al final como decía Miguel Ángel el efecto wow es lo que me gustaba a mí o me gusta ver a mí cuando servíamos un plato a nuestros huéspedes o creábamos un nuevo concepto y entrarán por la puerta por primera vez perfecto pues ahora cuéntanos por qué no recomiendas tu herramienta bueno ayer me decía le decía a Mónica oye Mónica ¿cuáles van a ser las preguntas? porque déjame preparármela un poco y me dice pues dile a los hoteleros porque necesitan cojo Steam para vivir y digo el es de contrario para vivir entonces sí que es cierto que hay dos cosas que hemos aprendido en los últimos cuatro años en cojo Steam y los hoteleros necesitan dos cosas para vivir ahora estamos con el checking online estamos con las cerraduras estamos con todas las medidas de higiene pero lo que nos ha quitado siempre el sueño como hotelero al final es alcanzar el nivel de personalización que exigen los huéspedes para alcanzar como dice Miguel Ángel ese efecto wow y eso vamos a conseguir con la personalización ¿no? y por otro lado muy en desgracia lo que quita también el sueño de los hoteleros por mucho COVID que tengamos ojo es llenar los hoteles y en gran medida llenar los hoteles en el siglo XXI por desgracia es quitarle y restarle presencia a las grandes hotas ¿no? y volver a ser lo que éramos como mi familia de hoteleras como en 1929 los conserjes eran los que mandaban los hoteles éramos todo en torno al viaje del huésped ¿no? ahora nos hemos quedado como un producto más comercializado por las grandes hotas ¿no? entonces yo creo que necesitan co-hosting por esas dos cosas porque co-hosting ayuda a los hoteles a alcanzar el nivel de personalización que exigen los huéspedes y co-hosting ayuda a incrementar las reservas directas ¿vale? esas son las dos cosas que nos focalizamos si quieres cuento un poquito más sobre el co-hosting co-hosting es una herramienta de cross-selling inteligente ¿vale? ¿qué significa cross-selling inteligente en el siglo XXI? pues al final ayudamos a los hoteles a alcanzar esas dos cosas ¿vale? y lo hacemos con emails es muy sencillo al final no hemos inventado rocket science es mandar emails previo a la llegada segmentados con el cross-selling adecuado para el perfil adecuado eso es lo que hace co-hosting ¿y qué tiene que hacer un hotel para implementar intelligent cross-selling? también es muy sencillo elegir la oferta de servicios con la que quiera hacer cross-selling y por otro lado segmentar sus huéspedes en diferentes grupos ¿vale? nosotros desde co-hosting aportamos la tecnología para seguir optimizando lo que tú crees que tu huésped quiere pero luego te llevan la sorpresa de que no conocías a tu huésped una vez que alcanzas un nivel de tecnología importante ¿no? y como resultado al final pues incrementamos reservas de vieza y maximizamos los ingresos una vez que la reserva ya sea realizado por parte del huésped no sé si me he explicado al final es muy sencillo ¿no? una herramienta de cross-selling inteligente la gran novedad la gran innovación que tiene co-hosting además del nivel de tecnología porque hemos alcanzado o ayudamos a que vosotros podáis segmentar a vuestros huéspedes y seguir aprendiendo sobre ellos es que hemos incluido en el cross-selling lo que creo que faltaba en el mercado ¿no? que eran los servicios externos al hotel cuando me refiero a externos al hotel no me refiero solamente a ofrecer experiencias ¿no? a ofrecer el transfer al final el huésped te conoce a ti pero también tiene internet puedes comparar lo que tú ofreces puedes comparar la recogida en el aeropuerto con lo que ofrece cualquier marketplace como Payator o como que te digo yo get your guy ¿no? entonces co-hosting lo que ha conseguido es incluir o permitir al hotelero ofrecer todos estos servicios del destino también además de lo propio que son los room and great todo revenue manager quiere hacer un room and great o por lo menos los que trabajan con nosotros pero también hemos incluido esa oferta pero la hemos incluido en tiempo real con una oferta dinámica que va en línea con lo que el web puede encontrar ¿no? y ahí es donde ha habido ahí es donde co-hosting realmente se ha separado de las herramientas que ya había en el destino perdón en la atmósfera en la industria nuestra y hemos sabido innovar y avanzar y llevar el cross-selling al siguiente nivel porque si lo piensas al final si queremos ganarle competencia a las otras no vale simplemente con completar la estancia ¿vale? lo que tenemos que hacer es completar el viaje de principio a fin ¿no? encontrando el efecto guau como decía en todos esos momentos y eso es lo que ha conseguido co-hosting hacer con sus con nuestros clientes y según tu experiencia ¿qué está triunfando? ¿qué consejo nos das de lo que hayas podido ver que está funcionando en los hoteles? ¿a nivel cross-selling te refieres? en general lo que quieras pues como ha dicho Isabel ¿no? COVID ha sido un estoy sudando porque ya hace 44 grados en Sevilla para que no lo sepáis y no tengo aire aquí estoy sudando lo que los hoteles llegan a co-hosting y hacen la carta de los reyes marcos eso por supuesto oye quiero ofrecer la experiencia del champán con el caviar arriba en la pista al final nosotros hemos aprendido que en la pirámide de Maslow no sé si la conocéis todos hay una serie de necesidades abajo pues lo que lo que más se vende son lo que cubran esas necesidades cómo llegar al hotel ¿vale? ya sea aclarando un coche ya sea con un parking ya sea con con una recogida en el aeropuerto y luego al final la gente quiere comer y la gente quiere dormir hemos innovado muchísimo una cosa que se nos ha sorprendido mucho que incrementaba la conversión era hemos pasado de room and grade hemos pasado de vender un room and grade al que llamábamos una habitación de Lax Junior Suite o lo que queramos llamarles a las habitaciones porque somos muy innovadores en el mundo hotelero poniéndole nombres a las habitaciones a decir oye asegura tu cama doble y al final lo que más funciona es lo más básico asegurar la cama asegurar el desayuno asegurar llegar al hotel y hacer cosas en el destino dependiendo del motivo de tu viaje ¿no? y más en concreto muy a nuestra sorpresa ha funcionado también la conversión muy 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 alta previo a la llegada para algunos servicios más que durante la estancia al final todos hacemos cross-selling todos los hoteles hacen cross-selling lo que pasa es que la hacen en el momento de check-in dejando dejando la fuerza de venta en las cualidades de nuestra gente de recepción y nos habíamos olvidado del previo con tecnología y ahí es donde funciona muchísimo previo a la llegada servicios básicos y lo tengo que resumir en dos palabras genial pues Alejandro muchísimas gracias por la entrevista nada a vosotros un placer y muchísimas gracias por darnos voz como yo digo muchísimas gracias Alejandro te están haciendo preguntas en el chat con nosotros y responderles nosotros encantados te invitamos a quedar con nosotros hasta el final hoy Jaime está que no le apetece callarse y vuelve a estar ahí con la mano levantada que no sé Alejandro yo tengo una pregunta ¿cuánto tiempo lleváis? con hosting el proyecto empezó en 2016 ajá y todo empieza porque bueno yo estaba de F&B en un hotel en Marbella y gestionaba loco de mí apartamentos turísticos a su vez y yo decía claro yo hotelero esto lo hago yo vamos fácil 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 para nada entonces buscaba una herramienta una solución que evitase que los huéspedes me llamasen porque los huéspedes que se quedan en apartamentos ya están a nivel hotel exigen ¿no? lo mismo entonces yo creé una plataforma en 2016 y ahí vi la oportunidad y me solucionaba un problema que era lo más importante ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta se lanzó en julio del 2017 y ha sido dos años de proyecto cerrado ajá en enero del 2019 ya se hizo público y se empezó a crecer a una manera comercial lenta y en 2020 es cuando ya habíamos despegado habíamos despegado a nivel comercial es que yo os conocí porque en Fitur un amigo mío Francisco Domínguez Pezo no sé si le conoces de él es de Suits Viena ¿vale? sí claro él está en recepción y entonces yo hablo mucho con él y hace mucho hace mucho que no hablo con él con todo este tema de COVID pero en la época de Fitur y tal sí que tenemos mucha relación y de hecho Eva una de nuestros revenue nomads era compañera era compañera suya y entonces me llegó en Fitur y me dice Jaime he estado en un estado con un agente una cosa que se llama co-hosting que te va a flipar que no sé qué creo que salía de la Asociación Española de Hoteleros de Madrid o algo así y bueno y entonces ahí ya me empezó a sonar y cogí vuestra tarjeta pero luego la vorágine y tal pues nunca hemos llegado a hablar no hemos llegado a hablar tú y yo ¿no? una vez por Facebook te diría ah por Facebook sí 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 y ahí ya fue cuando hace nada le dije a Mónica Mónica tenemos que meter a estos que la herramienta es muy grande así que así que nada pues muchísima muchísima suerte y muchísimas gracias por por contarnos una solución tan interesante para los hoteleros nada a vosotros gracias gracias a los dos que hoy hoy nos vas a alargar el programa ¿eh Jaime? como sigas interviniendo tanto estoy muy contento porque mañana cogemos la furgo y nos vamos a viajar durante yo que sé dos meses por ahí por el mundo a Galicia madre mía madre mía la que te espera a mí pues nada tú nos cuentas cómo avanza tu vida y tu proyecto con esa caravana y Carlos nos cuenta cómo avanza la comunidad Carlos ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos buenos días buenas tardes quienes están escuchando Viver el Mundo sí, les cuento lo que hemos visto esta semana que estaba bien movidita en cuanto a teoría hemos tenido en tanto dos sesiones pasadas con respecto a herramientas que son muy muy potentes que son necesarias y fundamentales para la gestión de un hotel y obviamente van de la mano con los revenue management y con la gestión que serían el PMS el channel manager y tendremos esta semana también el motor de reserva entonces con PMS vimos a Master G con Boris Heister y ayer vimos el channel manager con el parity rate con María José Vargas donde vimos muchos ejemplos casos prácticos best practice estuvimos conversando y comentando varias cosas que en general creo que todos los revenue management hemos aprendido bastante bien de cómo maximizar ese uso de herramientas y también por lo que decía Alejandro quizás también un poco ir balanceando esa posible venta directa versus la sota y ahí obviamente queda a mano de cada revenue manager que hacer pero bueno ha sido una sesión bien interesante y esta semana terminamos con motor de recetas para terminar ese pack de herramientas fundamentales de hotelería eso es lo que quería como entrar esta semana genial y en esas sesiones nos hemos juntado primera edición y segunda edición y la segunda edición vamos como les dejemos hablar yo creo que estos vienen bien entrenados por Jaime como les dejemos hablar los de la primera nos vas a tener que quedar calladitos porque vienen con 50.000 preguntas 50.000 dudas con ganas de aprender y chute de energía que que no es que nosotros hayamos perdido pero bueno es como que cuando empiezas vas a revolucionar revolucionar revolucionado y nosotros ya hemos cogido un poco el ritmo y nos vamos dosificando y ahora llegan estos y nos vuelven a meter ese chute de energía que es genial tenerles ahí así que una vez más bienvenidos chicos enhorabuena por estar dentro y dale Jaime no me dejas hablar ni a mí hoy no yo espero espero pero quiero mi turno oye pido turno es que a mí me ha molado mucho la fuerza que estabas diciendo que estaban teniendo los de la segunda edición pero como bien dices no nos están dejando darle sorpresas tenemos dos sesiones bueno no una no sé si me estoy te estás te estás te estás bueno pues piden cosas que 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 las tenemos ahí en en cartera pero es que luego también se están metiendo a opinar sobre pues sobre ideas de de cómo mejorar la comunidad y están dando tantísimas tantísimas ideas fíjate que ahora mismo tenemos un equipo de de siete ocho personas que estamos y no damos abasto para acoger todas las ideas que que están teniendo ideas muy relacionadas a nivel solidario que ya sabéis que es una pata muy importante dentro de de revenue nomads ideas concretamente Antonio que ya forma parte de este de este de este insights porque siempre siempre aporta algo ideas de internacionalización súper interesantes con lo cual bueno pues estoy muy contento por por cómo por la fuerza con la que están entrando y luego también quiero comentar que hemos metido a más personas dentro del círculo una es Laura que se va a ocupar de toda la parte de de cuidar a los revenue nomads de la primera edición junto conmigo a los revenue nomads de la segunda edición y la relación entre el círculo es decir todos aquellos que trabajáis conmigo con los revenue de la primera y de la segunda y tengo muchas muchas ganas de empezar a trabajar con ella la verdad es que tenemos un montón de ideas y luego Yule ya oficialmente empieza a ocuparse de toda la parte de copies y demás así que así que bueno pues pues tenemos estamos formando un equipo brutal y Mónica pues le hemos dado una responsabilidad nueva que bueno que hemos estado hablando esta mañana con ella y le digo entonces te queda todo claro ¿no? me dice no todo claro me lo has explicado lo he entendido todo pero te voy a agribillar a preguntas porque esto es una locura así que nada enhorabuena a todas esas nuevas incorporaciones o bueno incremento de responsabilidades como es el caso de Mónica ya está enhorabuena equipo pues nada con tus noticias pasamos a las noticias del sector con Sara y Sergio que hoy van a hacer un partido de ping pong pasándose las de uno a otro a ver que nos cuentan Sara, Sergio estoy hola hola buenas tardes gracias Ana de nuevo a todos bueno esta vez Sergio y yo vamos a ir intercalando noticias para darle un poco más de dinamismo a esta sección y bueno mi primera noticia está relacionada sobre cómo el coronavirus cambiará la hotelería apostando por nuevos criterios de sostenibilidad esto ya lo he comentado en otras intervenciones que uno de los aspectos que más se desarrollará será la aplicación de nuevos recursos tecnológicos en los establecimientos como por ejemplo pues el uso de aplicaciones de móvil que faciliten determinados servicios pero aparte también se prevé un aumento del número de empleados de limpieza lo que conllevará un cambio en la estructura de costes de un hotel y también vemos que se están reduciendo los servicios de los que disponen los hoteles apostando más por la calidad que por la cantidad que está genial pero se está haciendo por el mismo precio incluso más bajo lo que supone menos liquidez y esta falta de liquidez Sergio ¿cómo afecta a los tour operadores o a las agencias minoristas? Pues mira yo esto se ve reflejado en una noticia que se publicó ayer en Hostel Tour en el que en el que cuentan que la caída de operadores puede arrastrar a las agencias minoristas según advierte FETAVE que es la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas se curaron el nombre la crisis de liquidez derivada por la paralización de actividades turísticas está derivando en concursos de acreedores en operaciones de viajes en operadores de viajes lo que podría hacer que arrastrase a agencias minoristas que se ven obligadas a ofrecerse como garantía pone el ejemplo de Pullman Tour Cruceros que tiene en devoluciones llegan a 100 millones de euros que si el seguro no llega a cubrir deberá afectará tanto a la Comunidad de Madrid como supervisora como las minoristas que comercializaron en los viajes y el resultado de todo esto sería una generalización de los concursos de acreedores para operadores y minoristas que podrían llegar a afectar a las devoluciones entonces PTAB solicita al gobierno que sustituya la garantía solidaria que está aplicando ahora mismo por la recomendación de la Unión Europea relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reboso de viajes combinados buscando evitar esta quiebra pues ante esta eventual situación de insolvencia de operadores turísticos tengo que decir que Facebook ha lanzado una campaña para ayudar a las pymes turísticas en su digitalización y tiene como objetivo contribuir a la recuperación económica de las pymes españolas ayudándoles a acelerar su transformación digital para adaptar su estrategia de negocio al nuevo escenario socioeconómico en el que nos encontramos uno de estos servicios es una herramienta de diagnóstico digital gratuita que cualquier pyme puede utilizar para hacer una evaluación de su estrategia digital y bueno pues en cuanto termine esta sección la pongo por el chat por si os interesa Otro que también podría ayudar a la pequeña empresa es Google que según se publica en Smart Travel News puede hacer que el canal directo compita con las otras según un análisis publicado en el blog de Fornova esta crisis ha sido diferente a la anterior que reforzó a las Otas y en esta al detener todos los viajes las Otas han dejado de tener comisiones de comercialización y de influencia siendo los viajes de Google los que dominan los resultados que ya pisaba los tarones a las Otas comentan también un artículo de Sequin Alfa en el que se dice que los días de las Otas con comisiones del 15 al 20 están a punto de acabar y también refleja la opinión de Pablo Delgado el CEO de Mirai que vio un debate en Smart Travel News que dice que pese a que Google afectada por la caída de anunciantes tiene bastante músculo para soportar esta situación durante tiempo y que puede ser el gran catalizador del cambio hacia la venta directa en contra de las Otas y la verdad que Google no creo que duden hacer lo que tenga que hacer para conseguir sus objetivos pero lo cierto es que sin reservas poco podemos hacer y la verdad es que continúa la incertidumbre ya que las ventas se recuperan pero las cancelaciones parece que no que no bajan y este impacto de las cancelaciones pone en riesgo la apertura de los hoteles los factores que influyen son la conectividad aérea con los diferentes países y la apertura de fronteras mezclado con la falta de información para el turista pero todo hay que decirlo también influye negativamente las políticas de precios y cancelación flexible de los hoteles por lo que he leído parece que el cliente final está haciendo varias reservas cuando solo tiene interés en materializar una de ellas lo que hincha artificialmente las ventas y aumenta el ratio de cancelación además algunas campañas muy agresivas están provocando que clientes que todavía no habían cancelado aprovechen para hacerlo entonces pues mucho cuidado con los precios y las políticas de cancelación y bueno no en todos los sectores es igual que en los hoteles no sé qué parece que a otros les va mejor sí según en contra de lo que se dice los hoteles según publica también ayer Hostel Tour y tal y como decía Jaime antes en la entrevista de las zonas rurales nos dicen que el post-coronavirus puede ser una oportunidad para traer nuevos clientes a los campings comentan que desde el levantamiento del estado de alarma las reservas se han disparado en campings y alojamientos a aire libre entre los extranjeros en un 500% y entre los españoles en un 355% se percibe sobre todo como una oportunidad para traer a nuevos clientes que antes no consumían este tipo de establecimiento y ahora estarían mucho más dispuestos por las condiciones en las que estamos el ranking de este aumento en las reservas en el camping estaría liderado por Cataluña seguido del País Vasco Comunidad Valenciana Andalucía no, perdón Comunidad de Madrid Andalucía y Comunidad Valenciana en quinto lugar y luego como datos adicionales comentan que si bien un 6% de los establecimientos no abrirá esta temporada 6 de cada 10 lo hará tomando medidas adicionales a las que a las que implementa Sanidad y luego 8 de cada 10 encuestados creen que gracias debido a sus características de oferta al aire libre y precios competitivos y la facilidad del distanciamiento social creen que esta crisis les ha podido beneficiar y con esto ya acabaríamos las noticias de esta semana Muchísimas gracias Sergio, Sara ya nos adelantaba nuestro compañero Revenio Noumat Álvaro hace unas semanas en sus tips acerca de de campings que parecía que que esta crisis efectivamente iba a atraer nuevos turistas a este a este sector así que parece que efectivamente no se equivocaba y nada vamos a pasar a la sección de de eventos hoy Albert nos ha podido acompañar pero nos ha dejado su selección su agenda os la comparto yo Andalucía Lab vuelve con una nueva oferta formativa y vuelve igual o más interesante que antes incluso como ya os ha comentado en otras ocasiones las plazas son limitadas y suelen acabarse pero todavía quedan algunas disponibles para esta semana así que os recomendamos que os registréis los cursos son de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en este caso van a tratar temas como cómo hacer un plan de contenidos en social media facebook e instagram técnicas de posicionamiento en buscadoras de hoteles estrategia digital para tu negocio publicidad en google ads así que nada lo dicho hay algunas plazas os invitamos a que os registréis el 9 de julio a las 5 de la tarde Hostelea organiza el primer foro virtual de la junta de Castilla y León sobre turismo y el mismo día pero a las 6 Juan Merodio nuestro compi el compi de Jaime organiza un tech day un talk gratuito sobre las 4 claves para atraer al viajero en la nueva normalidad ya la semana que viene el 14 de julio a las 11 de la mañana STR organiza un webinar sobre España y Portugal Hotel Performance Analysis en inglés vamos a internacionalizarnos con Toni así que vamos a empezar también a meter cositas por aquí a las 12 de la mañana de ese mismo día tenemos un Rethinking Revenue Management nuevo entorno mismo objetivo y a las 6 de la tarde de ese 14 de julio que está cargadito a Sotel organiza la comunicación turística en pandemia de la tempestad a la calma y por supuesto el miércoles que viene a las 7 de la tarde Revenue Nomads Insights un Revenue Nomads Insights que va a ser especial os recomiendo que os mantengáis al tanto porque no va a ser a lo que estáis acostumbrados y a pesar de que Albert no está vamos a hacer un poco de spam diciendo que Albert y Gianfranco tienen un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora en este caso han entrevistado a Pablo Calvo de Baika9 que también estuvo con la comunidad y de verdad que os recomiendo ese episodio y ahora nos vamos a ir con las tips con Iker que la semana pasada no le dejé hablar le tuve que cortar y se quedó ahí con ganas de contarnos algunas tips sobre distribución hotelera Iker cuéntanos Bueno buenas tardes a todos Ana gracias y bueno me dio el tiempo a decir alguna cosita y bueno pues esta semana seguimos un poco en la misma línea entonces como hablábamos la semana pasada pues es imprescindible la distribución a través de la web propia y como no a través de las otras y metabuscadores por supuesto es básico la optimización de la página web pero también hay muchas herramientas que nos pueden ayudar en la venta directa y distribución de nuestro inventario los elementos claves en la venta directa para el alojamiento turístico por pequeño que este sea o por pocas habitaciones que tenga son el PMS el motor de reservas y un channel manager para el proceso de puesta a la venta y de reserva para que la reserva sea lo más eficiente efectiva ágil y cómoda posible también son muy interesantes las herramientas y software de business intelligence que nos sirven para evaluar analizar cómo quién cuándo y qué nos están reservando para optimizar todos los canales de distribución y también para ver en tiempo real nuestra situación y las proyecciones a futuro también pues podemos destacar los shopper que son herramientas para controlar los precios de la competencia y nuevas herramientas como la que ha presentado hoy Alex Soria de Cohosting herramientas de cross selling intelligence esto en cuanto a la distribución y venta directa estas herramientas igualmente se pueden se pueden utilizar también para la distribución en notas y en metabuscadores las otras y metabuscadores son canales que no podemos ni debemos ignorar si queremos ver crecer la facturación de nuestro establecimiento hotelero nos dan más visibilidad y capacidad para llegar a más clientes potenciales pero siempre al igual que en nuestra página web pues lo tenemos que tener actualizada y optimizada con buenas fotos buenas descripciones y con un control exhaustivo con el objetivo de evitar disparidades que puedan perjudicar a nuestra imagen para finalizar pues es imprescindible controlar y saber los gastos de intermediación y las comisiones que supone nuestra presencia en estos canales por supuesto siempre buscando la mayor rentabilidad bueno pues hasta aquí las tips de distribución de hoy Ana muchísimas gracias por esas claves Iker para completar eso que nos contabas la semana pasada sobre el libro de los 250 hitos de la distribución hotelera que preparamos en la comunidad y pasamos ahora al tip de Jaime que lleva un ratito callado vamos a dejarla hablar muy bien muchas gracias Ana a ver pídele a Julio para este tip pues un poco de esa música es que últimamente estoy con tips muy zen así que bueno pues pídele un poquito de musiquilla zen reflexión sobre nuestra relación con la cultura y la vida pienso que estamos demasiado identificados con la cultura no te identifiques con la cultura entendemos por cultura una afiliación política una religión un equipo de fútbol una raza una educación recibida por tus padres identifícate mejor con la vida entendemos por vida unos valores que no los marque un partido político una religión un equipo de fútbol una raza o la educación que te dieron tus padres si algo nos ha dado este COVID-19 es tiempo para preguntarnos acerca de nuestros valores y acerca de nuestra cultura nos ha dado la oportunidad de hacer un reset ¿has aprovechado esta oportunidad? puede que sí o puede que no si no lo has hecho mi mejor consejo es que enciendas la luz el concepto de encender la luz es muy sencillo habitualmente tenemos miedo a encender la luz por lo que podemos encontrarnos pero si no la encendemos nos estaremos tropezando siempre claro no vemos encender la luz requiere enfrentarnos a nuestros miedos encender la luz requiere salir de nuestro espacio de confort encender la luz requiere quizás cambiar de círculos cambiar de hábitos cambiar de vida ¿es incongruente que esté creando una comunidad como Revenue Nomads con una cultura y que hable de la la no identificación con la cultura? no Revenue Nomads es una comunidad que busca la independencia de sus miembros compartimos intereses y compartimos algunos valores como la solidaridad o precisamente la identificación con la vida compartimos también conocimientos pero buscamos y potenciamos la libertad individual de cada uno es entonces compatible la coexistencia entre la identificación con una cultura en la que coincidas con otros en algunos valores y la identificación con la vida solamente hace falta que esa cultura no mine tu libertad muchísimas gracias gracias Jaime esa cultura que tú dices que estamos creando en Revenue Nomads pero que efectivamente nos deja cada uno tener esa libertad esa personalidad que hace tanta falta porque si tengo que ser yo como tú me vuelvo loca y ya para terminar tenemos a Laura que como bien nos decías se acaba de incorporar al círculo interno pero ya antes de eso se encargaba de las preguntas y respuestas de nuestro Revenue Nomads Insights Laura ¿qué nos preguntaron esta semana? Buenas tardes pues como bien dicen la segunda edición los compañeros vienen empujando muy fuerte y con muchas preguntas y mucha curiosidad de nuevo traigo dos preguntas una de Antonio que la dejó la semana pasada y otra de Rafa las he unido un poco porque van bastante relacionadas Antonio nos preguntaba sobre el break even point el punto muerto donde el ingreso ya cubre los gastos del negocio y cómo calcularlo en esta situación que nos ha tocado vivir Aurelio nuestro adultecente favorito nos ha dado unos tips súper valiosos sobre cómo calcular este punto hay muchas herramientas y ecuaciones a gestionar para intentar llegar a la ocupación que nos cubra los costes y aporte el Evita el Evita he tenido que buscar lo que es porque no sabía lo que era es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros aquí estamos siempre aprendiendo te voy a hacer repetir cursos lo complicado es gestionar los recursos porque la situación que estamos tocando ahora no nos permite hacer previsiones lo ideal es realizar los múltiples escenarios para intentar prever el comportamiento de la demanda y las cancelaciones de última hora lo complican muchísimo porque esto es imposible de prever la clave que tenemos que tener en cuenta es la rapidez de respuesta de los recursos que tengamos nuestro personal los proveedores mantenimiento todo lo que se pueda cambiar y se tenga que cambiar para poder reaccionar hay que cuadrar muchísimo los ratios de personal para cubrir los servicios no cargarnos la cuenta de resultados estudiar bien las subvenciones en cuotas a la seguridad social cuadrar al máximo las necesidades de personal intentar economizar al máximo los recursos de agua electricidad todos los suministros que necesitemos ajustar al máximo los buffets los restaurantes a la carta los bares evitar el despojo y el derroche al máximo negociar con las administraciones algunos impuestos lo que se pueda aplazar o fragmentar el pago para que nos ayude y el servicio evidentemente todos estos malabares haciendo que el cliente no note nada en cuanto a los servicios y productos que nos haya contratado a todo esto hay que sumarle que la partida de higiene no debemos derrochar pero no podemos escatimar en gastos porque un rebrote en nuestras instalaciones sería muy negativo y hay que cumplir al máximo los protocolos y por esto mismo el cálculo del break-even es todo un reto hay que estudiar mucho el tema de los costes y ofertar las tarifas que proporcionen algo de rentabilidad en escenarios que no van a llegar al 40% de ocupación más o menos en lo que está previendo ya no valen en relación a la pregunta de Rafa no valen para atravesar las estrategias de revenue no nos valen los year over year necesitamos no tenemos un escenario previo para tomar decisiones y el único elemento es ver el comportamiento de la demanda y el ser competitivo y tenemos que tener una mentalidad de ir optimizando y cambiando los recursos y las gestiones según nos vaya pidiendo el propio negocio Muchísimas gracias Laura estos chicos que llegan y no solo nos roban las sesiones sino que nos mandan deberes muchísimas gracias Tony y Rafael por esas preguntas que nos hacéis llegar a cualquiera de vosotros que nos está viendo que nos está escuchando que nos lea os invito también a hacernos llegar vuestras dudas nosotros encantados de resolverlas Laura os dejará por el chat el enlace en el post os lo mandamos siempre también y poco más que decir por mi parte no sé si si Jaime quiere añadir algo más si no yo me despido yo no estoy apuntando mis ideas para el círculo interno ahí todas todas las cosas que os voy a saltar mañana se me han ocurrido un montón de ideas en este directo no yo solo despedirme creo que ha sido nuestro mejor directo sobre todo porque no hemos puesto música y la verdad es que creo que hemos fluido y ha molado mucho así que enhorabuena a todos pues nada yo por mi parte efectivamente daros las gracias a todos hoy en especial a Alejandro y a Isabel por habernos por haber encontrado un hueco para nosotros en este momento de apertura de reajustes de adaptación que vamos todos medio locos me remito a las palabras de Isabel de ese aprender a vivir con la incertidumbre y añado un poco de mi cosecha y disfrutar de esa incertidumbre nos vemos el miércoles que viene gracias de esa incertidumbre de esa incertidumbre que viene la incertidumbre de esa incertidumbre de esa incertidumbre seleccionaria y agregué Gracias.